Hola a todos, yo soy Pocho, soy argentino y estoy viviendo en Puerto Rico Amigos de Vida Nosotros, hoy estamos desde Salinas con nuestro amigo Pocho Hola, ¿qué tal? Hola a todos Bienvenido Pocho a Vida Nosotros y gracias por aceptar la entrevista con nosotros Gracias Pues Pocho, como han visto, es también un compañero bloguero aquí en Puerto Rico Es de Argentina, entonces cuéntanos Pocho, ¿de qué trata tu blog? Bueno, hola a todos, los invito a mi canal de YouTube Pocho Pocho Yo hago videos sobre la cultura, historia y todo lo relacionado con Puerto Rico Así es que seguramente algo de todo ese contenido les va a gustar Entonces cuéntanos, ¿de dónde nace la idea de empezar estos blogs? Bueno, todo surge en Argentina, que antes de venir yo estaba interesado en hacerlo en Argentina Pero de golpe me surgió venir a Puerto Rico, así es que lo trasladé acá a la isla ¿Y qué es lo más que te ha emocionado de Puerto Rico? Que tú has dicho, wow, esto me fascinó Bueno, a mí me encanta el mar Donde yo nací no había mar, no había montañas, no había nada Entonces el paisaje de acá de la isla y tener el mar cerca Es lo que más me gusta y bueno, creo que de ahora en adelante No podría vivir en un lugar que no haya agua Si van al canal de YouTube de Pocho, es increíble la forma y la edición que él tiene para estos videos Y de verdad lo animamos a que pasen por allá Muy creativo Excelente, de verdad te entretienes muchísimo viendo sus videos Pocho, de todos los videos que has hecho, ¿cuál es el más que te dice este que más me ha gustado? Siempre hay uno que uno lee Que, bueno, generalmente los menos vistos son los culturales o los históricos, los educacionales Bueno, sin embargo esos son los que más me gustan hacer Los de ruinas, los que atrás tienen una historia importante Y bueno, ese tipo de cosas, la investigación detrás del video Esos son los videos que me gusta hacer ¿Y cuánto tiempo llevan estos videos de blog? Dos años y medio Más o menos como nosotros, llevamos dos años Así que gente, apoyenme a Pocho Es un blogger súper especial Está más o menos parecido a lo que estamos haciendo nosotros Apoyando a la cultura, apoyando a Puerto Rico Él habla un poco más acelerado que nosotros Pero es buena gente Así que vayan a su canal, suscríbanse, denle like a todas sus cosas Páginas, ¿alguna? No No, solamente YouTube No, tengo redes sociales, no uso nada de eso No tengo ni celular Así que imagínense, solo YouTube Solo YouTube, Pocho Pocho Exacto Excelente ¡Gracias!